La lucha del pueblo colonense es una lucha justa en la medida que ha sido un pueblo eternamente olvidado y que en el gobierno actual del presidente Juan Carlos Varela se intenta profundizar ese modelo económico de exclusión social en función de ese transitismo destructivo y depredador. La huelga ha sido un total éxito donde la Asociación de Educadores Veragüenses ha reiterado su apoyo y que lamentablemente el Meduca ha sido irresponsable una vez más emitiendo comunicados en los que llama a los padres y madres de familia, estudiantes y docentes para que asistan a los centros de trabajo cuando hay un evidente acto de protesta cívica. De este modo, una vez más el Meduca pretende ignorar el legítimo ejercicio del derecho a huelga de los trabajadores del sector educativo y en general, siendo esta una característica permanente de este y los gobiernos anteriores. En la noche de ayer y en el día de hoy, ha sido evidente durante esta gesta cívica del pueblo de Colón las acciones de provocación por parte del gobierno, que se siente aislado y en un permanente delirio frente a las responsabilidades que tienen que asumir. Precisamente, esta provocación es un claro intento de crear hechos de violencia que después se pueden lamentar. Pese a ello, el movimiento organizado del pueblo colonense se ha mantenido en todo momento de forma pacífica y cívica y ha extendido 24 horas más la huelga a la cual AEVE en la provincia de Colón sigue apoyando y a nivel nacional en el día de mañana llama a todos los docentes, miembros de AEVE a ir vestidos de negro, a apoyar la gesta del pueblo colonense. Repetimos, mañana compañeros y compañeras, todos vestir de negro para demostrar nuestro apoyo a toda la población colonense que protesta de manera pacífica y cívica. En Colón, el sistema educativo está colapsado, tanto en las zonas urbanas como en el campo la inversión no llega y tiene los mismos problemas que se viven en las zonas más excluidas del país como la comarca Novebugle, por eso AEVE reitera su permanente agenda de lucha por derechos para todos y para todas, por una educación pública de calidad quien no se atreve a luchar, no merece educar.